Pero, toma, toma lo que quieras, pero de verdad Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas de verdad Dedicar un verso a más sensato y de sedar No es hecho ya, ni la verdad me da igual No es hecho ya, ni la verdad me da igual No es hecho ya, pero el final me da igual